Javier Milei haciendo historia en este primer debate o debate importante en la Argentina de los candidatos a la presidencia de la Argentina. Esta respuesta que le hace a Breckman le está dando la vuelta al mundo. Vamos a verlo aquí a continuación. Check this out, vamos a verlo aquí en tu canal, you know. Es un crack. Escuchemos esto. Ahí va. Todos los estudios demuestran la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres. En Argentina las mujeres tenemos que trabajar ocho días más al mes para igualar el salario de un varón. ¿Usted niega el patriarcado por ignorancia o por machismo? ¡Oh! Dura pregunta que si usted niega el patriarcado que existe, evidente, por cierto, por lo que ella dice que también es muy cierto, o por lo menos pensamos que es cierto hasta que responde Javier Milei de esta forma tan increíble. Escuchemos. Mire, Breckman, lo niego por la evidencia empírica. Lo niega por la evidencia empírica. ¿Sabe qué? Cuando usted desagrega los promedios y toma profesión por profesión, la desigualdad desaparece. Pero si usted tuviera razón, los malditos capitalistas explotadores a los que usted hace alusión. ¡Oh! Nunca se guarda nada el león, ¿eh? Nunca se guarda nada. Que solo quieren ganar plata. Si lo que usted dice fuera cierto, usted tendría que entrar en una empresa. Deberían ser todas mujeres. ¿Adivina? No, no, totalmente molesta y desaprobándolo, Breckman. Dice que usted no sabe lo que es una empresa porque usted no tiene empresa. Pero, ¿sabe qué? Va a haber mitad hombres, mitad mujeres. Es cierto. Su teoría se cae con los datos. Gracias. Ya le contestó. Le contestó que en una empresa hay mitad hombre y mitad mujeres. Porque, y ya lo escuchamos antes que anteriormente también dijo esto. Si un empresario que a lo que quiere es hacer dinero, un empresario capitalista, lo que quiere hacer es dinero y sabe que el salario de una mujer es menor que el de un hombre y que gana menos que un hombre, pues yo como empresario también contrataría a puras mujeres. Es polémico. Claro que sí, mi ley es polémico con lo que dice. Pero las empresas no están llenas de mujeres. Hay muchos procesos y muchas partes de las empresas que requieren de hombres por el mismo salario que las mujeres. Depende qué tipo de trabajo o actividad se va a hacer. Ya lo hemos escuchado otras veces. Pero es que fue épico. Increíble. ¿Y la reacción de Breckman? La reacción de Breckman es un poema, la verdad. Más sale, pregunte a Miriam Breckman. Bueno, es que esto fue muy duro. Son cinco candidatos a la presidencia, pero Javier Milley doma a Breckman. You know, brah. La reacción de Breckman